Si se quedan en Albacete este fin de semana pueden visitar esta exposición sobre cuchillería recién inaugurada en la fachada de la Diputación Provincial. En estas lonas pueden ver piezas que estaban guardadas en los fondos documentales del Museo Cuchillero y que gracias a esta iniciativa se han plasmado en este formato a modo de grandes lienzos. También se muestra el trabajo que se hacía en los talleres, como eran los kioscos de venta de la época, la participación de la mujer y de los niños en el sector y la importancia de esos míticos vendedores de cinto. La exposición podrá verse en los exteriores de la Diputación Provincial hasta el 26 de junio y después recorrerá otras localidades de la provincia de Albacete.